Muy buenas a todos y bienvenidos. Hoy os quiero hablar de Anchor, una aplicación que sirve para crear y escuchar podcast desde nuestro móvil Android, pero nos vamos a centrar en la primera parte, en la de crear. Ya sabéis que a mí me encantan los podcast, escucho muchos, pero nunca había utilizado una aplicación tan sencilla para grabar directamente desde el móvil y no se escucha mal sin cascos ni nada, incluso meterle música, meterles pequeños clips, meterles entrevistas que podemos grabar por teléfono directamente desde la aplicación y después publicarlo en nuestro perfil de Anchor. Por si eso fuera poco, podemos compartirlo con cualquier aplicación que tengamos instalado en el móvil y descargarlo. Pero aquí viene la única pega que le voy a poner a la aplicación. La descarga se realiza en MP4, es decir, es un vídeo en el que vemos simplemente una carátula de la aplicación y se escucha la música de fondo o el podcast de fondo. Lo único que tendríamos que hacer si queremos extraer de ahí el sonido es utilizar otra aplicación para extraer el sonido y publicarlo en iBooks, en iTunes o donde queramos. Es la única pega que le pongo y me ha encantado tanto que incluso me estoy planteando el empezar un podcast breve, personal o algo. Más en Nida del Vertical.